Seguramente Acuérdate que tiene estiles que mortales Si, 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 hay un puto Tiene por aquí eh, están pillando Vale, no nos ha visto, no nos ha visto este Explotamos al otro, al del coche Vale, vale Lo loco Hasta ahí no ha sido muy mala suerte, me veían Justo la cabecita, no me veían más Con los cristales esos Si, dale Luego a los que tienen esos dos boquetes Que tienen una escalera de esas De estos, le llamo Winhaber ¿Le llaman Winhaber? Por? Porque lo matamos ahí una vez Y le llamo Winhaber Lo de Cristo lo puedo entender Va a un team Si, porque era cuando estaba la escopeta rota Y se metió ahí Winhaber Y fuimos a por él y nos mató a dos Vale, vale Hay un chaval aquí delante, aquí va Hay uno ahí abajo, dos ahí abajo Va, muchas, muchas Eh, yo he caído fatal Pero fatal He caído por fuera Tenemos dos en morado eh He batido uno Crackeado el otro eh Estoy contigo eh, tú tienes uno Vamos a entrarle, vamos a seguir Tengo arma yo Si, yo también Hola tío Atrás, atrás, atrás No hay ni un arma Si, un puta sniper, vaya Callar, callar, callar Ah, viene tío Lo tengo, lo tengo, al otro Me ha batido unos otros, pero me ha muerto Está aquí Hay uno aquí Jorge No, este está batido, este está batido Joder, a mi izquierda, pensaba que a vuestra izquierda Jorge, voy a morir, Jorge, voy a morir si no vienes Da igual, da igual Han muerto, vete a alguna Buena brother Yo me muero, yo me muero, ven primero Corre, 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 corre Abajo hay gente, abajo hay gente Abajo hay gente Y arriba también, arriba también Calla, 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 calla Nooo, tío, por medio segundo Está conmigo Mierda Es que cayó demasiada gente bro, yo no entiendo que están regalando en tren Qué putada aquí Los apiores han visto las cosas Uy, me toca jugar ya LOL Ah, bro, que lleva un wallhack Nice, bro Sabías por dónde estaba todo el tiempo Te lo he liado, bro Te lo he liado pardísimo El tío no estaba ahí, tío Bro, qué cantidad de chetos hay, bro Este juego de mierda Vamos a salir de aquí, ¿vale? Voy a por el coche Están aquí, creo En avión, en avión Crackeado, abatido Fuck, 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 apoyo Apoyo moral Abatido, crackeado, perdón Crackeado, está crackeado No le veo yo En las carpas también Crackeado, en las carpas también crackeado Siguiente moviendo Siguiente moviendo Siguiente moviendo Siguiente moviendo Yo te cubro A la tío Carpa Voy, voy Le doy yo, le doy yo, eh Vale, vale He abatido otro en el avión Que en las carpas te vas En las carpas te vas Estaba tío Espérate, espérate Que estoy pillando ¿Dónde está? Atrás, por el muere que morada Fue que lo batí Aquí no hay nadie, tío Bro, lo batí por ahí Debe estar detrás, estaba acostado Ves tío fantasma El sí Sí, sí, sí Pues no está aquí, tío Está esfumado LOL Pues... Habrá ido revirados a compañeros, chicos Habrá ido revirados a compañeros Y toda esa mierda que traje El otro está tumbado en el túnel Dirección hacia el túnel, ¿vale? ¿Me lo podéis marcar? Está en un pueblo container De la derecha Se ha batido a uno En ese contenedor, chicos En ese contenedor Está ahí metido Blanco Blanco ¿Te ayudo? Ahí te viste Juan Carl Cuidado, tampoco se la jueguen Porque ellos tienen que venir a sol Claro, lo veo Hay uno aquí debajo mía Hay otro, hay otro más Hay otro más Hay otro más Hay otro más Lo tengo, lo tengo Bueno Otro más, tío Medio gasolinera Sin visual, sin visual, sin visual Ah, nada Él está cubierto Lo voy a esperar a ver Ah, tío, uno Otro más, tío Rematad Bueno Tenía autorreves ese Pobrecillo Ay, que era de Barcelona Pobrecito ¿Seguro que son todos? Sí, sí, claro Da team guard Por eso digo Mira, aquí hay una mochila Aquí hay una mochila Aquí hay una mochila Y tengo caja de placa Eh, vale Tenemos probablemente... Cuidado con Wim Por si hay peña ahí Hay otro más, eh De pie El mío ha dado la kill ya No, eso es buena Están rotando, ¿no? Efectivamente Uno muerto Sí, el otro es Gulag Tiene pinta Sí, sí, lo estoy disparando ¿Has craqueado el Gulag? Falta otro Tiene que caer, ¿no? Gulag con tiro, gulag con tiro Ah, no lo veo Tienes uno ahí delante, morado Sí, sí, sí Me va a salir izquierda Abatido Te falta otro ya Sí Te voy a cerrar por la derecha Ah, no se va para atrás Está al frente, está al frente Está al frente Me están llamando como de... Ya, ya, ya Ayúdenme por si acaso Sí, sí, sí Te ayudo, te ayudo Ya estoy aquí Tu asoma ¿Os lo hacéis? Pues no ha caído, bro Una bala, una bala Se ha tirado a tu ruidora Joder Joder, que no se muere, bro Qué hijo de puta La gente tiene que aprender a morirse, bro Esperamos por aquí en bomberos O yo que sé Me voy a subir ¿Nos disparan de tren? A ver Buah Y me loqueían Ando por dispar... A los dos Otro noqueado arriba Otro noqueado arriba Otro noqueado arriba Que nos viene uno Nos viene uno, tío Me cago en la puta, tío Crackeado, está crackeado Está crackeado Está crackeado Está crackeado el que les iba Yo me estaba cubri... No, no, yo lo había crackeado el que iba por ustedes ¿Por qué crees que lo mataste tan fácil? Tengo uno Hay varios crackeados Derecha, derecha, derecha Toma, Derecha Está crackeado, está crackeado el que... De la mierda, me matan, me matan Si no me dais revive ya, me matan Tengo máscara Mierda, mierda, mierda Voy Es de bomberos ¡Ya, bro! ¡Este tipo no se muere! WTF Me muero por la máscara Yo es que no llevo máscara Pues... Aaaaaaa, nooooo Uh! Me noquea uno de la derecha, bro ¡Ah, tío! Es que... El de los putos chetos... Me ha flipado, eh, te lo juro ¡Corredo! No tengo ni puta idea de cómo sigo, Bior No se remonta sin bounty, sin nada No, claro, bro, con el milagro No, no llegas, no llegas Eso te lo aseguro ¿Y esa gente dónde apareció? Porque nos salieron en el lugar No, mira, no salían Pero escúchame una cosa Nos han oqueado un pavo de wildban a los dos En el coche, en el coche Yo me había bajado ya Y él no se había bajado aún Y nos ha hecho o lateral Y nos ha noqueado instan uno O sea, había uno que llevaba mierda 200% Te da tiempo, sí Te da tiempo de revir a uno A ver, a ver si hay pasta Si hay pasta por... Vamos, bajo Venga, tienes dinero Sácalo rápido, sí Rápido Joder, me toca a mí Qué grande Ah, esa no, ya no, esa ya no Hombre Esa ya se desapareció Eh, tienes con tus armas a PAD Creo que esa es la más viable ahora Es que a ver Es que ese edificio va a estar lleno de nipers Qué hago, bro Qué hago, bro Si es que tienes que ir para allá Igualmente tú, ¿no? Sí, yo tengo que ir para allá Voy a caer Bueno, yo voy caleando Ya todas nos disparan de atrás No, de la derecha De la derecha Son en nipers Vamos a pillar zona Es que hay una... Cuidado, que pueda haber un nobit aquí Vale, no, no hay arma Helicóptero No, nos la han tirao Quedan dos squads Y una está completa Y el otro será una rata Probablemente Seguramente Cuidado, que tiene chiles que mortales Sí, sí, sí Ahí, ya voy Un puto Tiene por aquí, eh Han pillando No nos ha visto, no nos ha visto este Explotamos al otro, al del coche Vale, vale Uno noke Uno a la tío Otro noke Otro abajo Abajo Y otro arriba Me curo He nokeado a otro Yo también Me he sellado Os quedan... Sí os quedan Vale, vale Está en el coche, está en el coche Asoma, asoma Esa es Bueno Me curo, vale Me curo, vale Ni tu Es cerca mí, es cerca mío ahora, eh Cerca mío, no te separe Tiene máscara mora ¿No estás? ¿No estás? Vaya la derecha Vaya la derecha Tiene máscara Voy a enviar el camión Vale Vale Vale, ya está Ya lo hemos visto ya Marca, que yo no los vi Están ahí al fondo A la derecha Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Le tiro bien ya Vale, estoy un poco más atrás Escucha, escucha, escucha con el... Vale, vale, voy 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 Derecha, derecha, derecha Queda uno Queda Echa, queda Echa, queda Echa Queda Echa, queda Echa, queda Echa Vena GG, bro Me gusta luego el video de esta punta Un nudo recuerdo Los colegios de los primeros? O malísimos? Hermano, has pasado del coche que parecian el Ezbo en la anterior partida eh Jajajajaja No has enterado antes de nada, cuando has pasado el primero Y el otro se ha quedado a plan... Es que es un hijo del cabrón Y la mano va a rodar Jajaja No, pero el del coche, el del coche si El del coche me deletio y me iba a pushear Si tu no lanzabas esas stun me pusheaba Chau.